Bueno, venga, ahora para continuar con esta sección especial aniversario, he tenido que mirarme un poquito el ombligo. ¿Y qué has encontrado? ¿Pelotilla? No, boba. He tenido que mirarme el ombligo porque hoy vamos a recordar los mejores momentos de mi sección, según nuestros espectadores, que han hecho sus peticiones en la página web se lo que hicisteis, lasexta.com. Los mejores momentos de tu sección. Sí. Miedo me das. Bueno, miedo. Pues yo lo que me gustaría darte es otra cosa. Y lo que voy a darte es una leche, como si quedas así. Bueno, vale, perdón, perdón, Pilar, pero es que yo este programa no lo entiendo. En 300 ediciones, el único que ha recibido, hostias, como panes soy yo. ¿Eso es verdad o no? Porque vamos, lo que es tú y Patricia os habéis querido mucho, que yo me acuerdo. Mira, mira. Mañana estará esta imagen en YouTube con música ahí de... Miki, esto no es el mejor momento. No, es el mejor momento de mis recuerdos. En fin, no, pero esto, ¿sabes qué pasa? Que tiene una explicación, Pilar. Porque este vídeo venía, tenía que ponerlo porque lo han pedido clamorosamente los espectadores, los 10 que tenemos en verano. Ah, entonces vale. Entonces vale. Bueno, pero ahora, ahora, Pilar, sí que vamos con uno de los momentos de mi sección que ya ha pasado a formar parte de los anales de la historia de la televisión. Y donde digo anales, digo teatrales, tetanales, perdón, anales, tetanales. Señoras y señores, con todos ustedes, la japonesa que se tira pedos con los pechos.